Máñita un túngo va a, kúbini a kóonú ni. Kóotá yí. Kútábe ni, son kóoní. Máñita un túngo va a, de sa a su ni, he kóba a ni. Kúmini maní. De tu yillo a, tú vi kúká no iní no jie e, nyunle yu no, he kúbica a, no joká a. 862 46 46 4. Kúá y túngo va a, no júngi ya a, henanú kútungú. Máñita un túngo va a, naja kúbini, híneba kúbini, kúntá a, híni, he kúni, híje e, nyunle yu ni. Máñita un túngo va a, kóonú ni, ichinú. Gobierno de México. Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Oaxaca. Crear. Construir. Crecer.